Música Somos la sal y luz de nuestra tierra Fermento de alegría y fe en el Señor Veamos pues en nuestra alegría, en nuestra fuerza En toda la iniciativa que hay en el corazón joven Que podemos ser capaces de construir una sociedad nueva La civilización del amor que tanto soñó San Juan Pablo II Está en nuestras manos Y ahora es el comienzo, el primer paso que estamos dando Para construir en nuestro país, El Salvador Una cultura de paz, una cultura de fraternidad y de amor ¿Qué legado o qué considera usted que los jóvenes deben conocer acerca de Monseñor Romero? Monseñor Romero fue un hombre que siempre defendió la dignidad humana Que se entregó por el servicio a los pobres, a los más necesitados, a los menos privilegiados Ahora pues el turno es nuestro, el turno es nuestro de hacer vida Lo que Monseñor Romero puso en semilla Hermoso el canto, lema de esta jornada Donde dice somos la semilla de Monseñor Romero Que Monseñor Romero sembró Nuestro canto, el Todopoderoso Ha hecho grandes cosas en mí